El Teniente General en la Reserva, Fernando José López del Pozo, es nombrado nuevo Director General de Política de Defensa. Antes de la llegada de López del Pozo, ocupó el cargo durante cuatro años María Elena Gómez Castro. El Teniente General nació en Madrid en 1958 e ingresó en la Academia General Militar en 1975. Fue ascendiendo en la carrera militar y en 2008 obtuvo el empleo de coronel. Estuvo destinado en la Unidad Militar de Emergencias, Estado Mayor del Ejército y en el Gabinete del Estado Mayor del Ejército. Ocupó diversos destinos como General de Brigada en 2010 y en 2014 ascendió a General de División, ocupando el destino de Jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Antes de pasar a la Reserva, estuvo al frente del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa durante tres años, ya con el empleo de Teniente General del 2017 al 2020. Desde septiembre de 2020 dirigió la Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales, encuadrada dentro de la mencionada Dirección General que ahora pasa a dirigir.